El jugador Gabriel Baescorrati, de Venados del Ascenso 1010, fue suspendido seis duelos por escupir a un adversario o a cualquier otra persona. El lateral fue expulsado al final del duelo en el que Benaros cayó ante el F.C. Juárez. Con esta sanción prácticamente se perderá la mitad del torneo. Otros sancionados del ascenso son, Carlos Rosel de Alebrijes de Oaxaca y Diego Gaspar Diellos de Cafetaleros de Tapachula, un juego por ser culpables de conducta violenta. Wilber Renteria Cuero de Atlante y Víctor Emanuel Guajardo Valdés de Venados F.C. No verán acción la próxima jornada por recibir una segunda amonestación en el mismo partido. Más noticias en MSN de los 10 estadios más viejos de la Liga 1010. Fuente, referí.